¿Cómo lograr que mi hijo confíe en mí? Carlitos, de un momento a otro, ya no quería asistir a su escuela, y esto sorprendía a sus padres, puesto que siempre iba sin poner ningún tipo de resistencia. Los padres no tenían la menor idea de todo lo que su hijo estaba sufriendo cada día que asistía a su centro educativo, sobre todo a la hora de recreo. Y debido a ello, cuando su hijo se negaba a asistir, ellos creían que se trataba de pereza y le obligaban a ir a su escuela. A medida que pasaba el tiempo, la negativa a asistir a la escuela por parte de Carlitos era mucho más intensa, a tal punto que llegó el momento en que ya ni siquiera podía conciliar el sueño la noche anterior, pensando que al despertar tenía que alistarse para ir a clases, y al despertar lo hacía llorando y pidiendo a gritos a sus padres que por favor no lo lleven al colegio. Llegado a este punto, sus padres se abrieron a la posibilidad de que tal vez se trate de algo más que solo la pereza, así que recién ahí se les ocurrió la idea de preguntar a su hijo el por qué no quería ir. Como Carlitos no les daba una respuesta que los convenciera, debido a ello decidieron contratar los servicios de un psicólogo infantil, y grande fue su sorpresa al enterarse de que su hijo era víctima de abuso por parte de sus compañeros del salón. Resulta que, en la mayoría de los recreos, recibía malos tratos y en muchas ocasiones, incluso, le habían puesto la cabeza en el inodoro. Caso número 2. Emily se sentía muy triste, porque su primo, quien en el último mes la visitaba muy seguido, le dijo que ya no vendría más a jugar con ella. Emily tenía 10 años y su primo 12, pero en ese último mes, además de juegos inocentes, hubo besos, caricias y tocamientos. El primo, en un momento de lucidez y cordura, le dijo que eso estaba mal, que por favor lo disculpe y que ya no vendría más a verla. Desde que su primo ya no le visitaba, disminuyó su apetito, empezó a tener problemas para dormir y su estado de ánimo decaió considerablemente. Estas historias son reales y son algunos de los casos que yo, Guillermo Cieza, atendía hace algunos años y a raíz de estos casos se me vinieron algunas interrogantes. Porque, en el primer caso, los padres de Carlitos no se dieron cuenta mucho antes que su hijo le estaba pasando muy mal y tuvieron que esperar hasta cuando ya no podía dormir y pedía gritos que no lo lleven a la escuela. ¿Por qué Carlitos no les dijo a sus padres que sus compañeros le trataban mal? Es más, ¿por qué Carlitos no les dijo a sus padres qué le estaba pasando cuando ellos se lo preguntaron? En el segundo caso, ¿por qué los padres de Emily no sabían qué estaba haciendo ella con su primo? ¿Qué hubiera pasado si el primo de Emily no le hubiera dicho que lo que estaban haciendo estaba mal y no hubiera puesto el alto? La respuesta a estas interrogantes de seguro es la misma que ustedes están imaginando. Porque ni Carlitos ni Emily confiaban en sus padres. Como se darán cuenta, la confianza de un hijo en sus padres es de suma importancia, ya que podría depender de ello la integridad física del niño e inclusivo su vida misma. ¿Por qué nuestros hijos no confían en nosotros? ¿Cuáles son las barreras o los obstáculos que nosotros los padres sin darnos cuenta ponemos en nuestros hijos y ello dificulta que ellos confíen en nosotros? ¿Qué podemos hacer para ganarnos esa confianza de nuestros hijos? Todas estas interrogantes las responderemos en el video de hoy. Así que ponte cómoda, ponte cómodo y presta mucha atención a todo el video, que te aseguro que estos minutos serán una de las mejores inversiones de tu tiempo. Buen día con todos, soy Jimena Dávila, miembro de la familia de Instituto para Padres. Debido a que nuestro director sigue en recuperación, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. Recuerdo que hace muchos años, cuando era niño y tenía aproximadamente unos 10 o 11 años, le dije a mi padre cómo me gustaría que sea mi relación de pareja cuando tengo una enamorada. Mi padre, ni bien escuchó la palabra enamorada, me dijo de manera tajante, ¿Qué haces pensando en enamorada? Deja de estar pensando en tonterías y ahorita concéntrate en estudiar. Nunca más le hablé del tema. Fui creciendo y obviamente me enamoré. Tuve mi primera enamorada y obviamente tenía muchas dudas al respecto. Y como hombre, quería la opinión de otro hombre, pero sabía que no podía contar con mi papá. Así que, ¿Cómo aprendí a comportarme como enamorado? Pues, por ensayo y error, echándola a perder, haciendo daño y haciéndome daño. Y aprendí también de los que según yo, eran unos expertos en la materia. Otros adolescentes que estaban en la misma situación que yo. ¿El resultado? Varios años instalando hábitos destructivos referente a cómo relacionarme con mi pareja. Uno de los motivos principales por los cuales nuestros hijos no confían en nosotros es porque creen que si lo hacen, serán criticados o juzgados por nosotros sus padres. Y esto suele pasar por lo general porque solemos ser muy críticos con ellos. Ya sea que presentan una conducta que no nos agrada, tengan una mala calificación en su examen o una forma de pensar con la que no estemos de acuerdo, si nosotros criticamos aquello que consideramos un error en ellos, haciéndoles sentir mal, ya sea porque generamos en ellos vergüenza o porque le damos a entender que estamos decepcionados, asociarán una emoción desagradable al hecho de que nosotros nos estemos enterando de sus errores y por tal motivo procurarán evitar que nosotros nos enteremos de lo que ellos sospechen que nosotros podríamos considerar un error. Es por ello que Emily no dijo nada a sus padres respecto a los juegos que estaba teniendo con su primo y también es el motivo por el cual cuando yo era niño no dije nada a mis padres cuando estaba a punto de incendiar la casa en Navidad, al prender fuegos artificiales en un recipiente altamente inflamable. Obviamente debemos corregir en nuestros hijos, esa es una de nuestras tareas principales como padres, pero para ello no es necesario agredir ni física ni verbalmente, no necesitamos generar en nuestros hijos vergüenza, miedo, ansiedad o un profundo malestar para corregir, nada de ello es necesario, es más, cuando generamos este tipo de emociones desagradables en ellos, por lo general en su cerebro ocurre una especie de bloqueo de aquellas funciones que justamente son necesarias para que aprendan la lección, es decir, cuando por intentar corregir generamos en nuestros hijos emociones desagradables, nosotros mismos somos los responsables de evitar que nuestros hijos aprendan la lección, porque estamos provocando un bloqueo a nivel cerebral, además, recuerden que todo ser vivo sin excepción se acerca a lo placentero y evita lo desagradable, por lo cual, si nuestros hijos consideran que nuestra presencia o que el hecho de que nosotros nos enteremos de sus actividades como algo desagradable, pues lo evitarán. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo corregir a nuestros hijos sin generar malestar en ellos? ¿Cómo corregirlos sin perder su confianza? Es tan simple como Mi amor, lo que has hecho está mal por estos motivos. ¿Qué te parece si en otra ocasión, en vez de hacer eso, mejor haces esto otro? Es decir, le explicamos con amor y con un lenguaje acorde a su comprensión, porque está mal lo que está haciendo y le damos alternativas de solución. Ejemplo Mira mi amor, tu hermanita está llorando porque la has golpeado. ¿Qué te parece si en otra ocasión, cuando tu hermana agarre tus juguetes, me dices a mí y yo se lo quito y te lo devuelvo? ¿Te parece? Si tú empleas este tipo de estrategias, te aseguro que tu hijo se corregirá y ya no se sentirá atacado ni avergonzado. Y si en este momento te estás diciendo Suena bonito lo que propones, Guillermo, pero ya lo he intentado cientos de veces y no me ha funcionado. De ser ese el caso, lo más probable es que tu niño se encuentre en un estado de alteración permanente y es ese el motivo por el cual el estímulo más insignificante genere reacciones exageradas en tu niño y que cada vez que intentes corregirle en vez de mejorar la situación la empeores. De ser ese el caso, te recomiendo que primero trabajes para bajar los niveles de excitación o alteración de tu niño. Si no, nada de lo que hagas funcionará porque tu niño se encuentra en un estado de reactividad permanente. Para ello, te será de mucha ayuda una capacitación gratuita a la cual aún puedes acceder. Dejaré el enlace en la descripción. Sigamos. ¿Te ha pasado alguna vez que tu hijo regresa de clases y tú para saber más de él le haces preguntas como ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué has hecho hoy en clases? Y él te responde nada. Por lo general, esto sucede cuando el niño no se siente cómodo o familiarizado con el hecho de compartir o de comunicarse con quien le hace la pregunta, ya sea porque son muy pocas veces las que se lo comunican adecuadamente o porque interactúan o juegan menos tiempo del que realmente necesita el niño. Otro requisito indispensable para que tu niño confíe en ti es que interactúes regularmente con tu niño ya sea conversando o jugando con él. Recuerda que la confianza no se exige si no se gana. ¿Y cómo se supone que ganaremos la confianza de nuestros hijos si no compartimos tiempo? Si no jugamos? Si ni siquiera tenemos conversaciones frecuentes y agradables con ellos? Mientras no compartamos de manera frecuente tiempo de buenos momentos con nuestros hijos ya sea conversando jugando o riendo no tendremos la oportunidad de fortalecer los lazos con ellos y por lo tanto de ganar su confianza. Simplemente seremos los adultos a los que tiene que obedecer porque si no podrían ser castigados. Y esto es así en cualquier relación. Tomemos como ejemplo una relación de pareja. Su mejor momento es en el que recién se convierten en pareja porque pasan más tiempo de buena comunicación de risas de juego. ¿Y cuándo comienza a deteriorarse esta relación? Cuando hay menos comunicación o cuando esta comunicación lejos de ser agradable es desagradable. Cuando comparten menos tiempo cuando hay menos risas etc. Como te darás cuenta la receta para ganar la confianza de nuestros hijos no es tan complicada. No obstante si requiere un poco de esfuerzo de nuestra parte. Esfuerzo para tener un adecuado autocontrol y no ser críticos ante sus errores sino para guiarles amorosamente cómo deberían actuar y esfuerzo para organizarnos mejor y poder brindarles diariamente un tiempo de buenos momentos de buena comunicación adecuada de juego y de risas. Si bien es cierto hay muchas más cosas que podrías hacer para ganar la confianza de tus hijos no obstante estos dos puntos considero los más importantes los que sientan las bases de la confianza con tu niño así que comienza poniendo en práctica solo estos dos consejos y te aseguro que la confianza que tu niño tendrá en ti aumentará considerablemente en menos de dos semanas. Bien con esto terminamos el video de hoy si has llegado hasta aquí te agradezco por tu tiempo y te felicito por ser un padre o una madre que se capacita por favor toma en cuenta este video no olvides compartirlo y darle me gusta que con esto nos estarás dando la ayuda que necesitamos para seguir publicando mucha más información como esta. No olvides que tenemos una capacitación gratuita sobre cómo corregir eficazmente desde el amor y el respeto puedes acceder a ella mediante el enlace que te dejaremos en la descripción de este video antes de despedirme recuerda que si corriges con amor tus niños aprenderán muchísimo mejor un abrazo y hasta la próxima